La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Un par de años que se secó la humedad Estamos climatizándolos un poquito Y poco a poco vamos a ir dejando entrar Ya casi esta misma temperatura, vamos a dejar entrar un poquito Ahí van, ahí van a la libertad Se fueron los muchachos Al infinito y más allá Música Varias especies presentes en los humedales María Eugenia están en riesgo Como son la trucha arcoiris Tres especies de ranas Cinco especies de reptiles Entre ellos la serpiente naullaca de frío Música Entre las aves destacan el chipe cabeza plateada Y una especie amenazada de tecolote Entre los mamíferos en riesgo se encuentra un murciélago Dos especies de musarañas Un ratón y la ardilla voladora El área designada como sitio Ramsar Se encuentra ubicada en el municipio de San Cristóbal de las Casas Situado a una altitud de 2.200 metros sobre el nivel del mar Alberga uno de los ecosistemas más raros y únicos en todo el estado Los humedales de montaña Esta área junto con los Alpes de Europa Los Himalayas en Asia Los Andes en América Latina Rocky Mountains en América del Norte Y Futajalón en África Son de los pocos lugares donde quedan de estos ecosistemas únicos en el mundo Este humedal protege a la población de inundaciones Al filtrar el agua de lluvia a los mantos freáticos y purificarla Lo cual a su vez sirve para su recarga y proteger a los suelos contra erosiones Además de retener nutrientes para la flora y fauna Este tipo de ecosistemas se extendía antiguamente en gran parte del territorio Que actualmente ocupa la ciudad de San Cristóbal de las Casas El humedal forma parte de la cuenca denominada San Cristóbal Que se divide en cuatro subcuencas Chamula con cerca de 6.000 hectáreas Amarillo alrededor de 3.000 hectáreas Fogótico 7.068 hectáreas Y Sumidero con poco más de 4.000 hectáreas Las tres primeras son subcuencas primarias que drenan hacia la subcuenca del Sumidero Que es el punto más bajo de la cuenca Su fragilidad se ha acentuado debido al desarrollo urbano La deforestación y las prácticas agrícolas que drenan y eutrofizan las aguas La deforestación y las prácticas agrícolas que drenan y eutrofizan las aguas La deforestación y las prácticas agrícolas que drenan y eutrofizan las aguas La deforestación y las prácticas agrícolas que drenan y eutrofizan las aguas Gracias por ver el video Gracias por ver el video